Uno de los sectores más afectados de San Pedro Sula por las inundaciones generadas durante octubre de 2020 con los temporales lluviosos Eta y Yotam fue Chamelecón, donde el río del mismo nombre rompió el bordo generando el temor entre muchos habitantes. Así es el caso de Doña Coralicia López, quien espera no se vuelva a repetir esas facetas dolorosas. Si nosotros ahorita que ha estado así, que dicen que va a haber bastante lluvia, sí. Bueno, al menos yo digamos que no voy a perder mucho porque no tengo mucho, ¿verdad? Pero la verdad las cosas que a veces uno por la vida, ¿verdad? La vida. Pero aquí que han arreglado no, han sacado el material, sacando materiales que no están arreglando nada. Mientras que un representante de la Federación de Patronatos del sector Chamelecón indican que el trabajo que se está haciendo actualmente hace que la población tenga un poco más de esperanzas, que el proyecto no se abandonará. Ya tenemos, vamos sobre cuatro semanas ya de estar trabajando, pueden ver el avance que hay hacia la parte, hacia adelante. De que hemos avanzado en estas tres semanas y bendito sea Dios, pues nos está haciendo buen tiempo para seguir trabajando hasta en horas de la noche. La extracción de los materiales, de los materiales que tiene el río, como es este material que está viendo acá. Del dragado es sacar el material que tiene para que el río se juegue 30 metros, tanto a la derecha como 30 metros al lado izquierdo. Entonces, donde nosotros estamos acá, esta parte de acá es el centro del río, va a ser el centro del río. Y esperamos de que ya no pasemos esos sustos que pasamos cuando vienen esas crecidas del río Chamelecón. Primeramente Dios, que ya no se va a dar eso y los vecinos de Chamelecón duerman tranquilamente. Por su parte, la directora noroccidental de la Secretaría de Infraestructura y Transporte aduce que ya hace unas semanas atrás iniciaron con el proyecto de desasolvar el río Chamelecón. Ya tenemos más de tres semanas de haber iniciado con el concesionario en un convenio entre la CIT y GIOMIN. Y el concesionario ya llevamos una cierta cantidad, pero no es fácil, pero tenemos proyectado que antes del invierno tengamos ya desasolvados unos meandros importantes que causan que el río Chamelecón se desvíe el cauce y pueda inundar. Y ya estamos empezando a desasolvar Chamelecón aguas arriba. Tenemos pensado por lo menos 100.000 metros cúbicos desasolvar antes que nos venga el invierno. En tanto, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés aduce que los trabajos de los bordos son importantes, pero la solución definitiva ya se debe ir dando. Creemos que las reparaciones de los bordos, si bien son necesarias ahorita, son paliativos temporales, pero que no pueden resolver de una vez por todas este flagelo que tenemos y que expone la vida de tantas personas y que destruye la economía. Es importante que existan avances concretos en ese respecto para que el Valle de Sula realmente pueda tener esa inversión de la represa del tablón como lo merece. Vemos que es una inversión de las más urgentes, de las más importantes. En nuestra opinión no hay ningún otro proyecto que debería tener el gobierno más urgente y más importante que la represa del tablón. Por los momentos, la situación de los bordos en el Valle de Sula que fueron afectados por los temporales lluviosos Zeta y Ota aún no han finalizado. Sin embargo, autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte aducen que ellos se comprometen a finalizar las obras antes del invierno. Con el opinión en cámara de Jorge Calona les informó Román Paz para el Centro de Noticias, GoTV.